En esta novela que transcurre en el 2016, ya Mario Conde tiene 62 años. Y aquí, pues utilizo una coyuntura histórica muy precisa que ocurrió en Cuba en el año 2016, esa primavera extrañísima de Cuba del 2016, cuando casi consecutivamente vienen a Cuba el presidente Obama, Rolling Stone, el desfile de Chanel, todo el mundo estaba en La Habana. Y te podrás imaginar que cuando hay una visita de Estado o una actividad como la de ese concierto de los Rolling Stones, pues hay toda una movilización de seguridad y policial. Y porque además el muerto que aparece al principio de la novela fue un viejo represor cultural de los años 70. Y ahí comienza, bueno, la relación de Conde con esta investigación criminal en la que él dice, bueno, yo te voy a ayudar a adelantar un poco esta historia y después busca algún policía que la pueda hacer porque yo tengo otro trabajo. Pero la curiosidad también lo pica y se enrola en esta investigación que se va a complicar después con un segundo asesinato. Y hay como la esperanza de que las cosas en Cuba puedan cambiar, puedan mejorar. Se habla de que La Habana será la anisa de América y hay todo este movimiento social, económico, político, de que puede pasar algo. La historia nos demostró que pasaron muy pocas cosas o que pasaron cosas mucho tiempo después. Yo necesitaba que este policía fuera incorruptible porque él constantemente está juzgando una sociedad en la que ocurren corrupciones. Y por eso la palabra decencia aparece tanto en estas novelas y en esta dije, bueno, vamos a concretar esto en una mirada histórica a través del tiempo cubano de lo que ha significado la decencia y que a través de él yo tenga una posición muy especial para mirar la realidad cubana, que es ver esa realidad desde una esquina de un barrio habanero. Conde mira la realidad a la altura de los ojos de un hombre en un barrio habanero, que es su barrio, desde el cual mira el mundo, ese barrio de Conde es mi barrio. Y en esta novela ocurren cosas y además hay un tratado sobre la decencia. Y en esta novela ocurren cosas y además hay un tratado sobre la decencia.